El ministro de defensa y comitiva arribaron a la base aérea de San Ramón donde fue recibido por el comandante de la base aérea quien expuso a las autoridades sobre su misión y las actividades de la unidad. El Complejo FAB de Monterrico fue sede este 5 de noviembre de la ceremonia de inauguración de la Cuarta Reunión Bilateral de los Estados Mayores de la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Aire de España. La Fuerza Aérea del Perú participó en el simulacro de sismo nocturno 2019 realizado a nivel nacional el pasado 5 de noviembre. El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos SIDEP y el Servicio de Comunicaciones SECON utilizaron el sistema aéreo no tripulado PISCO, lo que permitió coberturar desde el aire la zona focalizada en San Juan de Miraflores, transmitiendo video en tiempo real al puesto de comando móvil de INDECI, COEN Chorrillos y al COA FAB para las tomas de decisiones. La Inspectoría General visitó el Grupo de Defensa Aérea, quienes realizaron la modernización de los sistemas del centro virtual y el incremento de personal calificado para las operaciones en defensa aérea. Posteriormente visitó el Servicio de Abastecimiento Técnico, quienes se expusieron sobre los logros alcanzados, la capacitación del personal en cursos de trazabilidad, el sistema SIGA, las importaciones aéreas y marítimas y la implementación de la planta de combustible en la sede Callao. Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú evacuó a una paciente de tres años de edad, quien presentaba quemaduras de gravedad, desde la ciudad de Cajamarca a Lima, a fin de ser atendida de urgencia en un hospital de la capital. Se empleó para ello una aeronave Espartan C-27J. La Fuerza Aérea del Perú realizó una evacuación aérea en un Espartan C-27J de Arequipa a Lima de una bebé de cuatro meses de nacida, con diagnóstico de cardiopatía congénita y síndrome de Down. Dirección General de Educación y Doctrina La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú realizó la sexta jornada científica, que reunió a oficiales y cadetes de las diferentes fuerzas armadas y policía nacional, así como a profesionales y estudiantes provenientes de universidades e instituciones comprometidas con la investigación científica. Cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAB realizan prácticas pre-profesionales en unidades del norte y sur del Perú. Esta experiencia les permitirá conocer y obtener respuestas de los instructores frente a las inquietudes sobre las actividades realizadas en las diferentes especialidades que desarrollarán al egresar de la escuela. Alumnos del tercer año del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico Manuel Polo Jiménez arribaron al Grupo Aéreo Número 7 en una aeronave Espartan C-27J, con el fin de realizar sus prácticas pre-profesionales en las especialidades de electrónica, aerofotografía, administrativo, mantenimiento de aeronaves, defensa aérea, abastecimiento, informática y meteorología. Dirección General de Logística El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos FAB realizó la Capacitación Básica de Ingeniería y Operaciones de Aeronaves No Tripuladas, dirigido al personal del Instituto Nacional de Defensa Civil. Allí se dio a conocer los proyectos de los sistemas aéreos no tripulados con que cuenta la Fuerza Aérea del Perú. El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos FAB participó de un evento tecnológico realizado por el Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado. El SIDEP presentó sus proyectos de sistemas aéreos no tripulados denominados RICUC y PISCO, dando a conocer la tecnología desarrollada por la Fuerza Aérea. Región Norte Con la finalidad de fomentar nuestra identidad cultural, se realizó con éxito el decimoprimer concurso nacional de marinera norteña y quinto concurso Nobeles de marinera Capitán FAB José Quiñones, organizado por el Grupo Aéreo Número 6, donde 130 parejas lucieron su garbo y elegancia en nuestra danza bandera. Región Oriente El personal de la Aérea Número 5 y sus unidades subordinadas realizaron una actividad profondos destinada a reunir recursos para los niños más necesitados de la región amazónica. El evento fue organizado y dirigido por la Asociación Virgen de Loreto y tuvo participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Grupo Aéreo Número 42 trasladó en una aeronave Twin Otter desde Iquitos a la localidad de Angamos, en la región Loreto, al personal del programa nacional PAIS, quienes realizaron una visita de inspección a las Pías Aéreas de Producción. Región Callao El contingente de 1984 regresó a la base aérea del Callao después de 35 años, lugar donde realizaron con éxito su servicio militar. Los licenciados participaron de un desayuno de camaradería y de una ceremonia en el batallón de tropa. La Fuerza Aérea del Perú se encuentra orgullosa de los aviadores que vistieron el uniforme azul. Especial La Asociación Virgen de Loreto desarrolló una acción cívica en las instalaciones del Grupo Aéreo Número 42 y el Hospital Regional del Oriente. Se brindaron atenciones médicas en medicina general, pediatría, odontología, ginecología y cardiología. De esta manera, la asociación ayuda a las poblaciones vulnerables de la Amazonía que accedan a servicios de salud. Deportes Los equipos masculino y femenino de tiro con pistola del Instituto Tecnológico Aeronáutico tuvieron una destacable participación en la jornada del Campeonato Interescuelas Técnicas de la Federación Deportiva Militar del Perú, obteniendo el primer puesto y coronándose campeón en esta disciplina. Micronoticiero Alas Azules